El 29 de septiembre de 1973 se recuerda como una gran fecha para la historia del rock en Centroamérica, especialmente por dos países, Costa Rica y Nicaragua. En aquellas fechas, por aquellos días, se dio por primera vez el espectáculo de poder presenciar a uno de los grandes del rock que ya habíamos visto previamente en la película de Wustock. El 29 de septiembre de 1973 se presentó en Costa Rica la banda de Carlos Santana. Vamos a revisar los acontecimientos de aquella época. La música del rock había tenido un excelente cambio trascendental en la historia para los músicos latinos. Carlos Santana había conquistado Wustock. Era una de las cosas más sorprendentes que hubo en aquel festival, el ver la inclusión de la música latina, las congas, los ritmos, mezcladas con la guitarra eléctrica de Carlos. Era un gigante de la música del rock de aquella época y, por supuesto, que la visita a estos países era todo un acontecimiento. Hubo dos elementos principales para que la visita de Santana se diera a Costa Rica. Lamentablemente, la tragedia de los hermanos en Nicaragua propició que Carlos viniera a un concierto benéfico. Sin embargo, los empresarios colocaron un par de fechas más en países del Istmo para que pudiesen recuperar parte de la inversión el costo de producción de aquel bonito concierto. En Costa Rica, así se anunciaba la visita de Carlos Santana, invitando a la gente a ir al aeropuerto a recibirlos. Era todo un acontecimiento. Las expectativas de ventas para el concierto no fueron todo lo que se esperaba. Pero en la época, los precios estaban un poco altos, tomando en cuenta que el público meta eran evidentemente jóvenes que en muchos casos dependían de la cuota semanal que sus padres podían darle. Estudiantes o, en su mayoría, también muchos de los llamados rebeldes de la época o miembros integrantes del movimiento juvenil denominado hippies. En algún momento, los miembros del grupo optaron por invitar a todos a unirse un poco más hacia el escenario, invitándoles a que bajaran los que estaban en gradería y los que estaban en silla numerada que se acercaran un poco más al borde del escenario. Esto fue muy bienvenido por parte de aquellos que apenas habían ajustado para la entrada. Los hermanos Vargas se presentaron como teloneros, pero usando el nombre de Guarajeo. Los Vargas tomaron el nombre de una canción escrita por Chepe Areas que se llama Guarafeo. Ellos escucharon Guarajeo y así se quedó el grupo. Hay que destacar la interpretación en la guitarra que tuvo Mundo Pérez, Raymundo Pérez, un destacado músico limonense que tuvo en ese tiempo una oportunidad de alternar el escenario con los Vargas y también con el mismo grupo de Carlos Santana. La persona que fungió como empresario y responsable de la traída del grupo fue Alfonso Lobo, un joven músico e instrumentista que tenía muchos contactos ya que su padre, Alfonso Lobo Cordero, era ministro y había estado muy ligado al régimen que gobernaba el país en aquella época. El Estadio General Somoza, llamado así en aquella época, fue el escenario principal para que el grupo de Carlos Santana o la banda de Santana diera el concierto. Había más expectativas que en Costa Rica porque en la banda estaba un nicaragüense, José Chepe Areas, destacado percusionista. Por mi trayectoria en Nicaragua como productor de radio y promotor de grupos de rock, fui invitado para ser el presentador del concierto. La parte protocolaria estuvo a cargo de don Mario Moreno Cantinflas y la parte eminentemente musical de presentación de grupos y por supuesto motivación a todo el público estaba a mi cargo. Tengo un especial significado en mis recuerdos por esa oportunidad que me dio el mundo de la música de ser el presentador de esa gran banda como fue Carlos Santana en ese concierto benéfico en el estadio allá en Managua, Nicaragua. Esto es apenas la historia de lo que comenzó con un concierto en San José de Costa Rica, otro en Nicaragua, para que la música latinoamericana tomara un lugar muy especial dentro de la industria de la música norteamericana y el rock mundial. Parte de la historia de la visita de Santana a Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.